Este video tiene como objetivo principal proporcionar información básica acerca de la limpieza del acervo en bibliotecas y archivos. La limpieza de una colección prolongará su vida útil, haciendo menos vulnerable a los materiales orgánicos e inorgánicos que se acumulan con los años. Hay varios factores que deben tomarse en cuenta antes de realizar la limpieza de su acervo. Una evaluación cuidadosa del valor intrínseco y extrínseco de las obras es de suma importancia y determinará el alcance del proyecto. El valor extrínseco representa el carácter social e histórico de la colección, así como su valor monetario y rareza. Los valores intrínsecos incluyen los aspectos concretos del libro o del documento, tales como los materiales que los componen y su estado de conservación. Estos valores determinarán el tipo de tratamiento y el número de personas que trabajarán en el proyecto y su duración. Miren el libro con cuidado y cuestione aspectos tales como Todo manuscrito es parte de la historia de un libro o documento. No lo remueva. Algunos de los procedimientos presentados aquí han sido utilizados por un personal capacitado. Si no puede recibir una formación específica, realice solo los procedimientos básicos. Música Música Gracias por ver el video. La integridad física de los libros o documentos históricos es siempre una prioridad que se debe considerar. Muchas veces la limpieza no es recomendable. Empiece desde el exterior. Sostenga el libro con firmeza y limpie los cortes con un pincel, un paño suave o una esponja seca, desde la cabeza hasta el corte delantero. Cuando haga la limpieza por dentro, utilice con cuidado un cepillo o una esponja para limpiar la superficie del libro. No ponga demasiada presión. Comience desde el centro y luego hacia afuera. Esto evitará que el polvo o la suciedad se quede en la costura. Repita el movimiento en toda la superficie, siempre empezando en el centro y continuando hacia afuera. El uso de guantes puede incluso aumentar las posibilidades de daño físico, pero siempre se recomienda su uso cuando se trata de mojo u otro potencial peligro. Limpiar con una aspiradora con filtro JEPA es necesario cuando una colección tiene un alto grado de polvo, suciedad o mojo. Un filtro JEPA captura contaminantes y partículas mucho más pequeñas que cualquier otro tipo de filtro, pero no filtran o eliminan los gases y moléculas de olor. Es importante considerar el tamaño de los accesorios. Las partes más pequeñas ayudarán con el manejo durante la limpieza. Si tiene artículos frágiles, el uso de una pantalla evitará y prevendrá la succión de las piezas sueltas. Controlar la succión es importante. Es mejor que esté en un nivel bajo. También puede cubrir el accesorio de aspiración con ramey para evitar la succión de piezas pequeñas. La prevención es la mejor manera de evitar el mojo en los artículos de su colección. Trate de mantener la temperatura inferior a 68 grados Fahrenheit y la humedad alrededor de un 45%. El mojo tiene diferentes colores y formas. En etapas avanzadas, se rompen las fibras del papel, por lo que se hace débil y pulposa, comprometiendo la integridad de los registros y la historia dentro de ella. Si usted tiene mojo, el uso de un aspirador con filtro HEPA es extremadamente recomendable. El mojo es peligroso, no solo para las colecciones, pero para su salud también, causando daños en el sistema inmunológico. Al limpiar el mojo, use los guantes no purosos, látex o nitrilo. También se recomienda usar gafas de protección y máscaras. Cheque nuestro póster para más especificaciones. Las colecciones de libros y documentos son propensos a todos los diferentes tipos de olores. Es algo que no podemos evitar, sobre todo en una biblioteca o archivo donde los libros y documentos vienen de diferentes lugares. Con la ayuda de un sistema de desodorización, puede ser posible eliminar algunos de los siguientes olores que se encuentran en las colecciones. Necesitará un contenedor con tapa, estante de metal pequeño y ceolitas. Las ceolitas son minerales con la capacidad de atrapar impurezas y olores del aire. Y pasa lo mismo con los libros y documentos en papel. Otros olores absorbentes son el bicarbonato de sodio y el carbón activado. Después de ensamblar su contenedor con los materiales mencionados, coloque el libro o libros en el estante. Si es necesario, ponga un par de piezas de papel denso de entre las páginas. Esto ayudará a mantener el libro abierto y estable en la estantería. Mantenga la tapa cerrada durante unas cuantas semanas para la observación de los olores por las ceolitas. Si es necesario, prolongue este tiempo para un mejor resultado. Y repita según sea necesario. Con estas pequeñas acciones, puede mantener sus bibliotecas o colecciones de archivos saludable para el beneficio de su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!